Hicieron una fiesta Hicieron una fiesta Los dueños se enojaron porque me tomé el guaro ¿Y cuál es el problema? Pa' eso lo compraron También me comí todo el chicharrón Me miraron un peo y eso no me gustó Por otro momento yo me quise ir Y la luz divina me volvió a decir Que tan temprano parece a dormir Y llegando a la puerta me devolví Llegó el pegado, llegó el pegado El alma de la fiesta, el que pone el sabor Llegó el pegado, llegó el pegado Sube al equipo y brinda a la pomón Traigan guaros de reza y ro Que yo de aquí ya no me voy Traigan guaros de reza y ro Que yo de aquí ya no me voy Traigan guaros de reza y ro Que yo de aquí ya no me voy Música Que yo de aquí ya no me voy